Y continúan ustedes en este tiempo informativo. Diez minutos antes del mensaje real de Navidad, será emitido en este canal municipal el mensaje de Navidad del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruizbois, a través del cual felicitarán las fiestas a todos los sanroqueños. Además, les informamos que los establecimientos de hostelería y esparcimientos sanroqueños podrán ampliar durante las fiestas navideñas el horario de cierre en dos horas más de lo habitual. El alcalde Juan Carlos Ruizbois ha ordenado la emisión de un decreto que así lo establece, señalando que desde el ayuntamiento se debe potenciar el comercio local, en especial en una época de crisis como esta que está afectando tanto al consumo de las familias. Por ello se atienda la petición realizada por los hosteleros sanroqueños con la esperanza de que esta ampliación de horarios entre los días 23 de diciembre y 6 de enero contribuya a incrementar sus ventas y así mitigar en lo posible las pérdidas acumuladas durante los últimos meses. Y también les informamos que mañana sábado 22 la artista sanroqueña y alumna de la Asociación de la Canción Ligera Luna presentará su nuevo disco Mi Sueño en la sede a partir de las 16 horas tras el almuerzo navideño que esta entidad realizará para todos sus miembros y allegados. Tras ello se disfrutará de la gala navideña con los componentes de la asociación y también con artistas invitados. Y eso sí, la colaboración especial de la profesora Araceli Puertas. Y también en este canal televisivo el próximo miércoles 26 emitirá un nuevo programa de San Roque al Día que en esta ocasión contará como invitado al teniente alcalde Manuel Melero. Seguimos, más noticias. El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Roque, Jesús Mayoral, ha calificado de asombrosas las manifestaciones del presidente de la Mancomunidad, Diego González de la Torre, al anunciar que la entidad comarcal prevé amortizar plazas y trasvasar trabajadores a la empresa Argisa. El concejal ha indicado que esa operación tiene todos los visos de ser ilegal. Mayoral destaca que es una entidad jurídica independiente y no se puede contratar más personal por decreto ley. Asimismo, destaca que el problema de sobredimensionamiento de la Mancomunidad se quiere trasladar a la empresa pública justificando que tiene superávit al congelar los sueldos del sector público y retirado la paga extra de Navidad. Además, comentó que este movimiento no es otro que la subida de las tasas de agua y de basura a los usuarios con la que piensan pagar las trampas de la Mancomunidad. Yo creo que eso no se puede hacer legalmente. Además, sería injusto porque los costes de Argisa se pagan con las tasas de basura y tasas de agua. Y no todos los ciudadanos del campo de Gibraltar lo están pagando y la Mancomunidad es para todos. Por ejemplo, los ciudadanos de Algeciras no pagan nada de Argisa, de la línea partes pagan, solamente basura, agua no, también está en otra empresa y no van a tener el soporte de los excesos de la Mancomunidad solamente unos cuantos ayuntamientos y a través de tasas a los ciudadanos. En todo caso, sería estudiarlo de aportaciones de los ayuntamientos. Nosotros estamos esperando ese plan de ajuste, pero estamos viendo el derrotero que han tomado y así nunca se podrán bajar las tasas de agua de basura. Y esto es un servicio y se tiene que pagar el servicio, no costes políticos y otro tema de costes que hay en esta Mancomunidad. Yo creo que están defendiendo el mantener una Mancomunidad ficticia porque solamente el servicio que se hace real es de recogida de agua y basura a una serie de ayuntamientos, San Roque, Los Barrios, Castellar, Jimena, pero Algeciras y la línea del agua no lo tienen. Creo que Darifa tampoco y la basura pues Algeciras tampoco lo tiene. Y no se puede cargar en los ciudadanos el coste de un ente que es más político que otra cosa y se tendrá que pensar en otra forma de hacer esos servicios o mancomunar servicios quitando todos los costes políticos y otros añadidos de esta Mancomunidad. Los distintos colectivos sociales del municipio siguen desarrollando actividades con motivo de la Navidad. Así en la tarde de ayer jueves se escenificó en la parroquia de Santa María la Coronada su tradicional Belén viviente mientras que en la iglesia de Campamento tuvo lugar una actuación de la Coral Inmaculada Concepción. Además este viernes 21 ha sido el último día que el cartero real visitaba los centros escolares del municipio San Roqueño. Numeroso público se acercó a la iglesia del casco histórico a disfrutar del Belén viviente organizado por la Catequesis de la Parroquia y protagonizado por los niños y niñas que este año van a hacer la primera comunión en mayo quienes encarnaban las diversas escenas sobre el nacimiento de Jesús. En cuanto a la Coral Inmaculada Concepción, en la noche de ayer jueves ofreció un concierto de villancicos en la parroquia de Campamento actividad que repetirán en la noche de mañana sábado en la iglesia de Puente Mayorga. Por otra parte, este viernes 21 de diciembre ha sido el último día que el cartero real visitaba los centros escolares y comenzaba en el colegio de Cartella pasándose también por los centros de educación infantil Pequeguardería y Peter Pan. También girovisita al colegio Santa María la Coronada en San Roque Casco y al colegio Barbésula en San Enrique. El siguiente acto organizado por la delegación de fiestas será la fiesta infantil que tendrá lugar el jueves 3 de enero en el pabellón municipal Ciudad de San Roque a partir de las 11 de la mañana con entrada gratuita. Eso sí, casi todos los días los distintos colectivos ciudadanos y comisiones de fiestas de las diferentes barriadas organizarán actividades propias con motivo de las fiestas navideñas.